muy buenas a todos aquí yo soy galicia bienvenidos a un nuevo directo hoy tenemos transición ya de trío lo siento por tener que tapar aquí experiencia chaval hola los perijos ya tenemos código no lo digáis en alto vale lo paso lo paso ahí lo tenéis en vivo vale como sabéis hacemos siempre media hora nosotros solos y después de la media hora entre vosotros ya no sé cuánto tiempo va a estar pero claro es que esa es la cuestión yo les yo les pido a la gente que hagamos nos dejan antes media hora y eso tío desde aquí se está viendo mucho mejor que alguien me explique por qué de 8 creo que no se me olvida nada de cambiar no ya le cambió la velocidad y la tapa de basura 26 a 4 yo probablemente me vaya cuando entren los grandes maestros por qué no por nada sino porque no quieres que te fundan la cara a mí perder no me importa pero es saber que bueno tenemos tenemos esta media hora nosotros por delante y ya está no es perder perder no importa el tema es eso que a ver que entre 30 segundos es que cada 30 segundos tiene no se funden a que se puso mucho 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 vale no se puede atacar entre nosotros o me no se puede o sea el ataque es que sea manual y No se si que mierda, hostia que alto esta este No me la voy malo Aaaaay nooo, tenia el carajo hecho Tenia un, un all in clean ya de primeras No, a mi no me salio eh Pero ya se como se hace Lo estaba viendo Uy quien esta empezando a tocar las narices ya Quien es? Quien es? Que le fundo la puta jeta Ah mierda me acabo de equivocar Nooo De no jugar Tengo fallos de movimiento No me gusta, acabo de joder Giñarla ahí Si No me gusta Me ha Ah No me gusta, me ha Al carallo Al carrer, diago, al carrer Que asco joder Puta suercos de mierda Que desastre Que desastre Que desastre No, no Es que pinazo me acaba de meter aqui Si No se si lo viste, diago Pero Me ha metido un pinazo La cague Ah, pues no Ah, pues si Ah, pues no Pues si, pues no, pues No se Diego El que esta jodido soy yo No me deja moverme Me acabo de joder Esta es una puerta de arriba No, verdad Entonces estas jodido Diago, soy yo el que esta en la parte de arriba Ah, que quise de ahí de la mano Esto será un punto, cabronato Ah, tío Ostia Que me... Jesús Esta Jesús por el directo Hola, Jesús Esto es Jesús Diego también esta, eh El señor Bucho también esta Jesús De Taramanco ¿Has salido Jesús? Ganó Gucho, ¿no? Pues yo no voy a empezar a atacar Gucho, no puedes atacar Yo no puedo atacar No puedes atacar ¿Cómo que no? No, 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 no No, no puedes atacar Me voy a arriesgar a hacer... Boah Ya la cagué Joder con el... Boah tio Hostia, puto Diego ¡Tu madre, Diego! ¡Oh, qué bueno! ¡Ah, si tuviera un puto porte aquí! Hostia. ¿Qué, qué coño? Dios, me estás atacando directamente a mí, cabrón. ¡Hijo de tu madre! ¡Pero que lo pongas de modo manual! ¡No lo pongas de modo manual! ¡Ah! Vale, no pasa nada. ¡Qué cabrón el puto Diego! ¡Diego, es que tú llevas mucha ventaja! Yo no estoy jugando a mi... ¡Veo mejor las cosas! ¡No estoy jugando a mi nivel ni de coña! ¡Mira a Jao cómo le va dando! ¡Mira a Jao cómo aprende! ¡Hostia! ¡No! ¡No! ¡Oh, no! ¡A Jao, se la... ¡Oh! ¡Hostia de mierda! ¡Es que Diego no está cambiando de... ¡De! 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 No estás cambiando las piezas. Tienes una Z al lado. Bueno, ahora se te ha venido a hacer una mierda. Sí, que hazle. No. Ahí puedes meter una Z. Ahí puedes meter una Z. Un Spin Z. Ahí te tenía bien agarrado, eh. Ahí te tenía bien agarrado. ¡Cago en la! ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¡Qué cabrón el cucho! No sé, la acabo de joder. La acabo de cambiar de posición. La jodí. No lo estoy viendo claro. Joder, ¿qué está haciendo el cabronazo que me está atacando? ¡Que no hago ni una sola línea! ¡Cagadísima! ¡Cagadísima! No. ¡Que fuera! ¡Hostia, al límite! ¡Merda! ¿Qué andáis a hacer? Está el Cusi por ahí Cago en la hostia, tío Cago, ya le pillo el truco al juego ¡Me cago en la hostia! ¡La! ¡La Z! ¡Eso debería de haber... ¡Hostia, para hacer un T-Spin! ¡Yago, ahí ya tenías un T-Spin! ¡Un T-Spin! ¡Mierda, coño puta! Increíble que Yago esté siendo capaz de... ...de aguantar ahí Bueno, hombre, ¿por qué no? Increíble, ¿eh? ¡Ah, mierda, Yago! Esa la puedes haber dejado con la naranja Esa naranja tiene que haber quedado antes Hasta luego Ah, pues no, aún aguante ¿Sabes a qué hora me acosté esta noche, Diego? ¿Cómo? ¿Sabes a qué hora me acosté esta noche? ¿Qué hora te acostaste? A las 5 ¿A las 5? ¡Buf! ¡Qué puto loco! ¡Qué tarde! ¡Ya! Pero es que estaba intentando ver... ...los juegos de juego olímpicos A ver si funciona el bot Si veis al bot, ¿me avisáis? No No, tú no, Diego Los que están en el directo Que debería de sonar Funcionar el bot Pero no, no sé qué está pasando Tío, no se puede hacer el puto... Sé cómo se hace Pero no me sale Porque no me daban las piedras No sé qué está pasando Tío, lo vi claramente Clarísimamente Lo estaba viendo Joder ¡Mierda, hostia! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Puta madre que os parió! Con cariño, eh Cago en la hostia ¿Cómo estáis aprendiendo los dos? Diego mejoró de lo que sabía y... ¡Ah! ¡No! ¡No! Pensaba que eso me valía la pena Y como... La he liado La he liado Literalmente la... ¡Mierda! ¡No! ¡No! ¡Mierda! ¡Cajones! ¡Cajones mirones! ¡Me cago en su puta madre! ¡Ah! ¡Tu madre! ¡Ya me equivoqué! ¡Ah! 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 ¡Nooo! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, ah, ah! Me iba a hacer un Teta Spin ahí ¡Mierda! ¡Joder! Con el puto Jao Que se está quedando en el sitio ¡Increíble! ¡Ah! Jesús Esa tontería Esa tontería Ya vale Por eso no te hago moderador Qué chistoso Si lo dices Estando hablando con nosotros Vale Qué chistoso A las cinco Que por el Voy a hacer a Inco Qué cabrón Vale, da igual No pasa nada Pero no lo digas, eh Lambón Joder con el cucho Eh, Jesús Que pones tonterías en el chat Y tonterías en el chat Si estuvieras hablando con nosotros Pues podrías hablar con nosotros Joder, puto cucho, tío No tiene ni cuenta Diego, tendrías que tener una cuenta Da igual Qué juego es los domingos No me revientes la puta cara Me cago en tu madre Ah, no hubiera hecho el tenis pin El Ah, me acaba de dar pin Me cago en satanás Esto se va a acabar El puto pin Se va a acabar enseguida Joder, qué puto asco Que creo que también es por la conexión De mierda Cuando me mandáis algo Me pega un lagazo Ah, no Gracias Gracias Acabo de cagar ¿Quién me ha mandado ese ataque? Mierda, joder Cago en la Cago en la hostia Qué mierda Qué me mandó el ataque ese tan gordo Diego, estás haciendo líneas de más Tío, la tenía hecha Se me fue la Suerte que mañana ya tengo fibra O pasado Y ya está Que le den por culo Al puto internet Del rockstar De mierda Llego, estás fuera Llego, estás abajo De todo De verdad La cagué El pin O sea Porque cuando me mandáis algo O sea Cuando me mandáis algo Se vuelve loco No puedo sacarlo de aquí Y yo de esta manera No lo sé sacar Vale, aquí Por favor Que juegue mejor, tío Que Diego me está ganando Esto es increíble Y a eso no se lo permito Eh, Diego No te permito ganarme Que no permites Que no permito Que me ganes Que estoy quedando Con la puta mierda Que puto jode Jode, joder Porque soy el teórico patete En esta mierda Sí Y por eso Me está dando la sensación De que Mejoraste En algo Ahí Mejoraste en algo Me jode Porque Que no doy Que no sé qué Aquí la acabo de cagar Merda Hostia Estoy jugando malísimo ¿Qué? ¡Me ¡Diego! Madre Pero Pero ¡Ah! ¡Jesús! Para de poner Tantos emotes El Tío El Vale La cámara Se me fue A la mierda Qué bien Joder Con la puta Cámara de mierda No me coge La corriente Ay carayo Me cago en Puta madre Nada Por favor Qué asco Qué asco No El puto amo No Es que no le puedo hacer No le puedo hacer Ataques hoy ¿Qué está pasando? Y aquí es donde yo Tengo mi duda Aquí no saco El Soy Oli Juan Kenobi No puedo hacer un Tengspin Aquí Me cago en su Puta madre No entiendo Lo que acabo de hacer En serio Que no estoy con Con las de ganar Hoy En serio Coño Me cago en Dios En toda la hostia Puta Joder Ya Y eso Que me cuelga Entre las piernas No es así Creador Buah Olvídate Tengo que Yo no soy tu aprendiz Tú tienes que aprender De mí Yo no sé para qué te enseñé Que al final Acabas jodiendo Me acabas jodiendo Tú El maestro Acaba destrozado Por su alumno Me cago en la hostia Pero es que Me fundís Me fundís La cara Los dos ¿Qué es esto? No entiendo nada ¿A qué me puedes explicar Qué coño están haciendo Estos dos? ¿Me estás atacando Los dos a mí? Cagado Tío Merda Merda Estoy jugando fatal Madre mía Madre mía Chaval Estoy jugando Fatalísimo Y si alguien quiere entrar Pues Cuando lleguemos A la media hora Adiós Diego Está empezando A hacer líneas Es que de verdad Joder Diego También está empezando A saber Cómo ponerlo Madre mía Hostia Diego Estás muerto No sé Diego Si le lanzas bien El ataque Que estás intentando Muntar ahí Lo desmontas Hasta luego Esa pieza Te acaba de matar Joder Es que las partidas Son fulminantes Tío No es que estoy jugando Fatal No estoy Veo que empaqueto Fatal Las cosas Y no sé Que tengo que hacer Aquí Para poder Sacar También Ay Torra No recuerdo Cómo era La posición De eso Y no la he visto Nunca Ah Mierda La acabo de cagar Estoy jugando A la mierda Tío Pero ¿Quién me está Mandando eso Diego? En serio Yo aprendí A hacer Madre mía Llego 8 Hijo de puta Eres Ya no vamos A poder contar Mucho Con Diego Que Diego Ya se pasó Al lado Oscuro De la fuerza Merda Danos Una partida Más Y te puedes unir Pero una cosa ¿Qué nivel Tienes? Voy a Voy a bloquearlo De que sea Gente Sin cuenta Diego Hazte una cuenta Por favor Eh Diego Que te hagas una cuenta Porque voy a bloquear Para que no pueda entrar Gente sin cuenta La gente que juegue Tiene que tener la cuenta Pues Porque si no Eso si que es jugar bien Es que tío Así podemos saber Lo que están jugando Es que yo no me entero Una mierda Cuando te viene un montón de gente Y no tiene cuenta Pues nada Tú ya a ver si cuando vengan los buenos Claro Claro Porque hay buenos Que juegan con cuentas Con cuentas Creadas Sin ser cuenta Yo te pido Que para la próxima semana Lo hagas Porque voy a poner Que solo pueden entrar Con cuentas Y si se tiene que ver Que es una buena Que es una buena Un buen jugador Porque se vea Tío Joder Jugamos una partida más Y Y Diego me imagino Que se tendrá aquí Y yo Y Diego y yo Quedamos aquí Pero Diego Te pido que Yo No sé Si juego alguna Y en cuanto me dé cuenta De que No pinto nada Pero Un momento A ver si no te eches No te echo ¿No? A mi No Me dice que cambiaste Mal Vale Pues ya está En la siguiente Ya voy a quitar esto El código Ya aparece ahora Merda El código El código Está tapado Porque si no Uff Iba Que tal Para que me saliera Eso Bien Diego Pero como es la ¿Qué tengo que meter aquí? No 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 Es que no sé Lo que tengo que meter aquí Para que me salga Eso Es una Me quedo uno Me cago en satanás Me cago en satanás Me cago en satanás De que me salga Y Me cago en satanás De que me salga De que me salga Teó Ya, ¿quieres morirte de una puta vez? Que quiero no quedar último contigo ¿En serio? ¿Que tengo que decir eso? Algo raro pasa ¡Ahora, hostia! ¡Vamos! Me acaba de salir sin querer, chaval ¡No! Vale, ya no me salió lo que yo quería sacar Me acabo de fallar Y acabo de fallar de otra vez Me voy a la mierda O no, espera O no, aún no es el final Sí Esa fue de Gucho ¡Gucho, cabrón! ¿Que va a ganar Diago, Gucho? Diago, Gucho ¡Vamos! ¡Fuera de aquí! Dale esa velita en el Crash, eh Así que ya puedes entrar a la siguiente Y eso va a ver el poder ¡Joder con el Diago! ¡Increíble que dé último en todas! Pero es lo que he hecho Va a cambiar el color de... De la amabilidad ¡Ya! ¡Gano! ¡Pero cómo! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Me puedo pegar un disparo Me puedo pegar un disparo Con la buena sensación Quedó por encima de mí ¡Qué cojones! Ahí está el WoW Venga, pírate Como siempre y bueno ¡Fuera! Yo os iré conmigo De las cosillas aquí Pues sí, pues sí Hablamos enseguida Diego, ahora... Ahora estamos mal Espera ¡No! ¿Qué acabo de hacer Con mi puta vida? Mi fucking vida ¿Qué acaba de pasar? Ya empieza la alegría ¡Eeeeh! ¡Wow! ¿Qué te entiendes, Diago? ¿Ya tú estás ahí? No, ya lo sé ¡Wow! ¡Una cosa! Si vienes a patearnos el culo No No, es que acaba de... Tío, que eres nivel 4 ¿Cómo que es nivel 4, tío? Me ha dicho que eres nivel 4 Joder Eso no es nivel 4, tío Yo no me iba a ir a GoW No sé si hiciste lo que me metió No, no, no Es que eres tú Mira, GoW ¡No! No Dijiste que tenías nivel 4 A mí no me mientas ¿Pero esta gel no tiene torneos especializados? ¡Sí! Es lo que me extraña Quiero decir ¿No tienen un sitio donde encuentran jugadores de su nivel? Coño, como le meta alguna ahí justo ¡Teo! No, lo he hecho fuera Lo siento Tiene muchísimo nivel Y me has dicho que tenía nivel 4 Lo siento mucho, eh Me has dicho que tenía nivel 4, tío Joder No es por mal Pero es que me has dicho que tenías nivel 4 Y que no sabes jugar Joder Joder Y aparte el tío jugando ahí al límite Seguro que para darle emoción A ver Tío ¿Qué nivel tienes? Pero para esta gente no se le ha ocurrido jugar con nosotros Es que Mira, ya se fue Es que tío, de verdad Vienes a darnos las hostes y te vas No, no No tienes 384 Que el tuyo tiene bastante más nivel No sé ¿Qué, Yago? Espíjate, anda Diego, intentamos hacer eso A ver No, 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 no Aquí Por los dos, sí Aquí Aquí Tiene más nivel Tiene muchísimo más nivel Muy impresionante, chicos Pasamos de puta madre Pues, eh Hablamos, Diego Sí, tío Venga Diego, ¿cómo se hace esta? Mira para mi pantalla Un placer Diego, ¿cómo se hace esta? Venga Chao Chao, feo Chao, chicos Chao Se han empezado a unir gente Como tengan muchísimo nivel Y no lo digan por el directo Primero se habla por el directo Y no te metes en una partida privada Así porque sí No es por nada Pero lo quiero hacer Para tener un orden Porque si no Nos vamos al carallo El Diego y yo ¿O no ves que nosotros no tenemos tanto nivel como vosotros? Nos lleváis dos cabezas Yo no lo estoy diciendo por mal Es para que tengáis una ¿Sabes? Es que ¡Qué mierda acabo de hacer aquí! Me cago en puto Diego Diego también Bueno, pero conmigo puedes jugar ¿No? Quiero decir Pero puedo jugar Mira, ya estoy hecho una mierda A ver, ¿quién es quién? Es que lo otro Lo de esta gente que se mete Es simplemente sobrenatural Yo creo que Es que Tío Yo no sé si son humanos Todas con ellos Hablan nuestro Pero ¿Quién es algo? No sé Ya te pregunto Hablaba un lenguaje humano Pues no lo sé Pero es que estoy viendo Que nos lleva muchísimo a ventaja El de El de Legends El de Legends Es Tiene nivel 308 Tío Simplemente Tiene nivel 308 Yo no sé cómo se hace Yo tampoco sé ¡Ay! ¡Ahora sí! No sé qué estoy Estoy haciendo el miagón Todo el rato Que era un well-in-clean Ahora sí que lo estaba viendo Voy a llorar Me retiro Tiene muchísimo más nivel Que nosotros Que nosotros Tío Que Que A mí creo que no me está atacando Por ahora Va a empezar ahora Que nosotros queremos aprender Pero es que si Vamos No digo Si la gente que nos Viene a enseñar Me ataca a un amigo Me masacrará Y nada Y será el fin Simplemente No hay más Mira Acabo de abrir Una línea De cuatro Pero no lo voy a poder Utilizar Seguro Ah pues sí De cuatro Es que joder Es que es la hostia ¿No? Yo no sé Si estoy atacando A ti Voy a tener que Ah mierda Hostia puta Ya me costó Ganar una partida De competición Poco Así sí ¿No está muy mal O qué? Increíble Yo no hice nada Creo que No sé No lo estaba haciendo Muy Yo tampoco lo estoy Haciendo muy mal En esto Uy Hostia Aparte que malo soy Así que me va Ay a la otra pieza 608 Pues sí Ahí sí puede ser 308 Mierda Oh Ahora está empezando a caer Oh que bien No Oh Oh No te tapes No te tapes Dame una línea Hija puta Tranquilo que yo acabo de armarla Pero de una manera Curiosa No La cagué O no 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 Bueno vale Pues tuve que hacerlo Que si no me iba Me vamos a mandar al caray Al caray Hostia Está saliéndome bastante No me preguntes por qué Mandé un doble Ahí eh Ah Hostia Hostia Que cojones Que me está saliendo todo ahora Que es esto Caen rápido eh Que mal La armé No A mí En esta partida Me está saliendo bastante bien Ah No 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 Hostia Esta es muy larguisima Estaba jugando bien Cuesta muy bien Recuerda Minuto 42 Hostia Me gustó esta eh No No Vuala Chaval Pues fue un puta chorre eh Voy a intentar no disparar a nadie Pues estaba más tranquilo Estaba dejando Que te ayudan a las piernas Si Si Pero tengo un problema aquí tío Que quiero saber como coño Montar esto No 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 Es que yo Yo no sé como Aaaaa 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 Mierda Mierda Aquí la acabo de cagaaaar Cuando la acabas de cagaaaar Pues tengo ahí Un buen internet Para decir Chas De ahí No no hombre Ni nada más Chas 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 Fuera Si juegas más despacio, vale Tío, es que estoy viendo la puta partida Y te está lanzando todo así, tío Yo estoy hecho una mierda Me hizo un ataque Un T-Spin de 4 Un T-Spin de 4 Te acabo de hacer La otra me quedó, no sé cómo coño No conseguí que no me fuera Estás muerto, Diego Te acabo de hacer Acaba de hacer la casita, tío Acaba de hacer la puta casita La casita que nos explicó el otro día Sí, pero yo tengo un problema ¿Cómo coño haces cuando estás con la pieza? Están colocadas La T y todo eso están colocadas En el medio y te queda el hueco ¿Qué tienes que poner ahí? Ahí bajas la T y cuando está apoyada La giras La L Ah, la L La L ni idea Nunca lo hice con la L Sí Cuando cae Mierda, esta tiene que ser a la derecha La L no sé cómo va Para esto Mierda, ya no puedo sacar Mierda, ya no puedo sacar Joder, tío No, ya incrementó la velocidad No se entera, no No se entera Queremos jugar una partida normal, tío Nos estás, nos estás echando ataques Super bestias Ya Es que el tiempo Reniego, reniego Reniego Me atacó directamente a mí Ya, tío Este la vida La vida Se me acaba de caer Se me reconectó Bueno, vale Eso es lo que tiene que hacer Tío, que tiene muchísimo nivel Y sabes que la tapa de basura está en cuatro, ¿no? Eh, Diego ¿Cómo dices? La tapa de basura está en cuatro Ah, que no se puede No se puede mandar más de cuatro, dices Y aún así Estoy hecho una mierda Ah, vale Pues eso está bien saberlo Porque ya a veces me dedico a acumular Y por lo que me dices Tapa de basura, cuatro Bueno, o sea que lo acumulo, ¿no? Tío, nos está reventando Lo voy a quitar esto No, es que este hombre Este hombre Yo tengo nivel 61, concha Ya paso de disparar a la gente Este tiene 300 300 300, ah, muy bien No está mal Sí, 300 Ah, yo no puedo cambiar el ataque ahora, vale Ah, o sea que me estabas atacando a mí, hijo puta No, no, así ahora te tengo que atacar a ti ¿Por qué no me deja cambiar, sabes? Pues voy a hacer la prueba, nenu Yo lo atacaría a él, pero Voy a ver lo que pasa Bueno, pues al revés tampoco Venga Toma por ti Que hay veces que si te atacan Está bien que te ataquen porque te dan Puedes hacer líneas ¿Entiendes? Sí, entiendo, entiendo Es que si no aprendemos, tío Además me gustaría que la gente que está jugando con nosotros Se unieran a la llamada Porque de esa manera es más Más aprendizaje No comerse Joder, otra vez el puto ping No, yo te estoy atacando a ti Yo preferiría estar atacando al otro Pero es que no puedo cambiar No, y el otro me atacaba a mí Porque fíjate ahora Ya Fíjate ahora Fíjate ahora en lo que está pasando Tú ves cuánto tiempo estoy aguantando Antes me estabas haciendo bullying a mí Y no queremos bullying en este juego Merda, la cabo Bueno, eso ahora me va a atacar a mí Y ya está hecho, entonces Ya estoy otra vez con la cámara escabellada Esto es la culpa de la conexión, eh La conexión me hace que se me vaya la mierda las cosas Es que se me acaba de ir eso Y ya me va mal No, es que tío Me estoy mirando tu partida Tío, que tiene nivel 300 Joder Joder Madre mía Profesional Muy profesional No es muy profesional Que no hay gente superior Mira, si tengo nivel 62, tío Se ha pirado Se ha pirado Hombre, profesional Fue el que entró antes también Que se, vamos Y si hago esto No hay paso de basura ¿Qué será esto del paso de basura aún? Probamos ¿Cómo que no hay paso de basura? O sea que no nos podemos atacar No lo sé Entonces Prueba, no sé, prueba No sé qué carayos es Prueba Le acabo de dar un botón ahí Si no nos podemos atacar Es un Tetris normal Pues no sé si nos podemos atacar Si te digo la verdad Hombre, yo si no nos podemos atacar No sé, hay que probar los botones, no Aquí, mira dónde estoy yo Aquí Yo no sé qué Me estás Sofriando Pues que no soy capaz de hacer Hay que hacer un Z-Spin aquí Sí, sí que se puede atacar, eh Ya lo he comprobado Entonces, ¿qué carayos es eso? Es que paso de basura Es que no sé qué es eso Joder, qué mierda, tío Debo de tener algo de ping Porque lo estoy notando Estoy notando el ping El ping, el pan, el ping Ah, que no puedo hacer un Un barra-spin ¿Qué has dicho? Un barra-spin Bueno, por lo visto sí que se puede atacar No, a ti te han atacado bien, me parece Ah, nos estamos atacando ¿Cómo? Si estamos tú y yo solos El otro se fue Es que nos está metiendo una paliza enorme A mí no me importa Que estés en el directo, tío Pero es que enséñanos Para ellos no es una aburrida Claro, es que Eso es seguramente lo que le pasó Para nosotros es divertido Porque nosotros estamos aprendiendo Joder, puto Diego Me dejamos tu madre Y para mí es disfrutado jugar con vosotros Con esta gente No hay nada que disfrutar Ya está hecho ¡No! ¡Aaah! Bomba ¡Ay! ¡Es tiro! ¡Es tiro! ¿Para qué? Triple H Vente por aquí Por el Por el directo If Enable Attacks Cannot Be Cancel Mira Pon Disable Mira Vete a juego Espera Que te voy a mover para arriba Vale Por eso que subí Vete a juego Y vete abajo de todo Y donde pone paso de basura El paso de basura En el paso de cuadro De los cuatro botones El de arriba de todo Ah, que tengo que hacer algo yo Me dices Que vayas un momento a lo de juego Eh... Vale, o sea Yo ahora mismo Eso que acabo de cambiar No sé por qué vale Vale, muy bien A ver Mira ¿Es para que te dijese lo que significa? ¡Sí! Ah, vale, a ver Dime, dime ¿Dónde pide aco clic? ¿Dónde? En juego En el map En el botón de... Sí, ahí Donde pone juego, ¿sabes? A ver Y a mí me pone Yo ahora veo el... Paso de basura Ahora está desactivado El cuarto botón Contando desde abajo El cuarto Yo es que no tengo opciones Yo lo único que veo ahora mismo Es la clasificación De la última partida ¡No! Yo no veo nada Que en juego Pone cuarto Cerilla Que no sé por qué coño Me pongo en cerilla Y juego En las tres opciones de arriba Vale Abajo de todo Abajo de todo Mira que cambia Que estoy cambiando una cosa Ahí, ¿la ves? Cambia Enable Enable Clutch Clares Paso de basura En el donde... Debajo del 40 Ah Vale El cuarto por la cola O sea, el cuarto Y los botones El cuarto El de arriba El cuarto por la cola Paso de basura Sí, ¿qué significa eso? Que te pone encima Eh... If enable Attacks cannot be cancelled Vale, vale Vale Attacks cannot Vale, que si lo activas Los ataques No pueden cancelarse Mientras... El tiempo en el que la pieza está ahí Que está Pero que aún no está puesta ¿Cómo? ¿Para qué vale eso? Eh... Eh... Ah, vale A ver Martín Gracias Sirve para que Cuando tú Y tu oponente Se ataquen a la vez En vez de que Puedes cancelar Esa basura El juego Espera O sea Pero eso es para que Tú puedes poner la pieza Y te manda la basura No Que sea el... Es que ese es el problema Que me da a mí Es eso, ¿no? Gracias Máquina Martín O sea Lo que hace es que La basura Te la manda Justo después de que Tú pones la pieza Martín ¿Quieres que te invitemos Al servidor? Y así nos puedes explicar Servidor de usted Y picapedrer O sea Eso es más cómodo Tío Porque a mí A ver Es que necesitamos otra vez Ver dónde está El puto fallo Tío No estoy entendiendo dónde A ver Voy a hacerlo de la otra manera Voy a hacerlo así Este aquí Este aquí Ah Hostia ¿Ves? Ahora acaba de lanzar El ataque más tarde Sí Pero ya no soy capaz De hacer limpieza Tío Que asco Perdí el truco ahí ¿Eh? Sí El truco de la mandrú ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué pasa? ¡Uy! 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 La madre del Thanos ¿Del Thanos? ¿Como el de los Avengers? Sí Eso mismo La Tana Pues métete más en pifostios Porque me vas a Me va a hacer falta El tiempo Para recuperar Esta mierda ¡Ay! ¡No! 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 No mire para mi pantalla Por Dios Que estoy haciéndolo fatal Y también tienes pifostos Bastante gordos Estoy intentando no tapar el hueco Donde Podría ir perfectamente las dos Por favor Eso es una mierda ¡Ah! ¡Merda! ¡Merda! ¡Kona! ¡Uf! Pues mira que yo tuve una partida ruinosa Martín ¿Te quieres unir? Así nos puedes explicar un poco Si no me acuerdo que me falla ahí Para hacer el Clip Master ¿Cómo lo llamo yo? Ahora le voy a llamar el Clip Master Porque eso es un Clip Master Tío ¿El Clip Master? Es que no sé que está pasando A ver Vamos a hacerlo los dos puntos Yo quiero sacarlo A ver A ver Yo sé Yo sé cómo hacer un T-Spin al principio Si me salen las piezas A propósito No, aquí No, era aquí Cambia, cambia, cambia Que esto es aquí Que se pone aquí Y ahora dejar aquí el agujero Por el medio Y ahora completar esto Y ahora ya está, ¿no? Un Clip Master Pero ¿Qué hace? Ya me ha jodido No, no me ataques más Espera Espera, cabrón Ya me ha jodido ¿Ves? Ahora quedo aquí libre Pero Pero es que me falta aquí Tío Algo estoy haciendo mal No, tú no Porque, mira Ahí está la de cuatro, tío Ahí está la de cuatro ¿La de cuatro? Sí Ahí está la de cuatro ¡Mierda! Pues ahí está la de cuatro, tío Es la que haces yo Seriamente Tengo que mover ¿Cómo es? Tengo que mover Una de las piezas Para adelante Mi madre Estoy escuchando ahora tu Tengo Sino otra música Distinta Cago en la hostia, tío Me cago en tu madre ¿Te has pegado al micrófono o qué? Ahora estoy escuchando ¡No! Es que me falta ahí ese giro Pero es que no estoy Estoy siempre teniendo el mismo problema A ver Bueno, está a hacer A ver Vamos a ver las piezas Vamos a ver las piezas Vale Mira No, pero no hagas el de spin Haces el clear Uf Limpiar todo Sí Eso es muy difícil No, se puede hacer Se puede hacer Vale, aquí ya está cambiado Y esta la ponemos aquí Está muy buena Esta la ponemos aquí Oye, eres muy habilidoso Sí, pero es que el problema Que tengo es este Y aquí Si la dejamos La metemos en otro sitio ¡Oh, qué bueno! Sí, pero hay un problema Ahora No me sale Porque No ¡Sí que me sale! ¡Sí que me sale! No sé cómo Acabo de hacerlo Es que esa pieza Me cago en su puta madre El tío Estaba cambiada de sitio Ah, mierda Acabo de tapar el hueco Por pura presión Yo te hubiera hecho Dos líneas más El cubo Ah, pero eso Eso es muy potente ¿Cuántas líneas pasas con eso? La mitad De la pantalla Ah, la mitad De la pantalla ¡Gárbaro! Entonces es lo que me hicieron Más de una vez Claro Si lo sé hacer yo Lo saben hacer ellos Claro, claro Joder Aquí la acabo de cagar Podemos poner Que no se mueva Ya está Hostia La mitad De la pantalla Pero es que No estoy entendiendo Es que me Tengo un problema A ver Vamos a hacer que esto Cero, no Cero, 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 cero Ala No va a andar Atiende conmigo A ver Venga Es el verde Ya tiene que ir a la derecha No, a la izquierda Si lo haces a la izquierda Tienes que levantarlo Mira Aquí puedes ponerlo No Así Vale Es que yo me Yo sé cómo se hace Así Vale, ahora Fíjate ahora cómo está Vale Sí Y esta Y esta te entra la T aquí ¿La ves? Ah, sí, la T la veo Sí, el hueco a la izquierda Y ahora Ah Mierda Ya no sale Por si No No Es que no sale ya En esta, eh No sale Diego, no sale Voy a probar Pero no va a salir No sale Desde aquí no sale Ya Había uno que se hacía Con Z-Spin Con un Z-Spin No sé cómo se hace esa Me gustaría poder hacer Un Z-Spin Un player Desde la mitad De la partida Moraría un huevo Es que ahora podemos Practicar En la primera No se mueve Es verdad que no se estaba moviendo Y ya se está moviendo Ese hueco no lo quiero tapar Voy a intentar no tapar el puto hueco Pero me está dando malas sensaciones Pues nada Tengo que aprender Tuyo, eh Mucho, Diego Mucho que aprender Ya la acabo de cagar Me salieron dos cubos Ya empieza mejor No Y además Me acaba de pinear Mira, Martín, 20 Que además Me parece que vas a ser buena gente Lo voy a invitar Le voy a poner seis horas Con muso Seis horas Seis horas Eso que tarda en carlos Aquí, de la piel No Le mandé Para ver que se una Aquí Que tenga cuidado Con la música Venga Otra más Tenemos que saber Tenemos que saber A ver Déjame ver La T a la izquierda A la derecha Puedes hacerlo En cualquier lado O sea La T Puedes ponerla aquí O la puedes poner aquí Muy bien Pero es mejor hacerla de este lado Que es la más normal Aquí ves La Z ya va para el sitio La Z ya está en el sitio Vale Hay que darle al botón Para que caiga Aquí hay tres, ¿no? Estraca Sí Vale Cambias al rojo Cambia al rojo Estaba aquí pegada Sí Ahora metemos el cubo ¡Oh! ¡Oh! Ah, vale Cambia, cambia, cambia Cambia, cambia Cambia Aquí es mi fallo Aquí no sé cómo se hace esto Para arreglarlo ahora Y se la metemos ahí enganchada Para abajo No A ver el chat ¿Ves? Mira Me quedé con un Me quedé con una Z Con un Un T Una T No me gusta Es que Es que Esas no es que No estoy entendiendo A ver si el compañero se une Y nos echa una mano No sé si es buen samaritano Y nos dice Hay gente muy buena Hay gente muy buena Por aquí sí Hola ¡Ey compañero! ¿Qué pasó? Ahí están Martín Martín Tú estás sufriendo Con nosotros ¿No? No Está divertido La verdad Es que Yo no sé Qué caray hago ahí al final Y no me da coincidencia O sea Llegué varias veces Al mi Oh mierda Estoy cagando O no Bueno O no Madre mía Estoy intentando no tapar El hueco De la De la Izquierda Ahí está Eso sí O sea Yo no sé qué estoy haciendo ahí Que me falta algo O tengo que cambiar una pieza antes O Que igual Lo que tienes que hacer Es un poco avanzado Y Ya yo creo que Te estás como exigiendo mucho No Que me sale Pero es que la cuestión Es que no te he entendido al final Ah mierda Que le acabo de cagar Sé como A ver Te explico Sé más o menos Es como colocarlas Pero justo O me Me falta como una pieza En el medio ¿Sabes? Puedo llegar a completar las cosas Y me falta una pieza en el medio A ver Vamos a ver esta Es que en realidad En realidad Las piezas están Solamente que Tú tienes que ver Tienes como Que poner las piezas antes En tu mente O ver cómo ponerlas Antes de De ponerlas No sé si me explico Sí Porque ya ha habido Varias ocasiones Donde te sale el perfect click Solamente que no lo has visto O sea Ahora estoy Y pongo una T En la izquierda A la derecha A ver Espérame Hagame una cosa Voy a entrar a tu A tu partida Sí Y veamos si podemos La Z es aquí Hacer un perfect Los dos Los dos Los tres Hay que pasa Que no se mueve esto Vale aquí Eeeh 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 Ahí está el perfect Aaaaaa No mierda Ya no me sale No Casi te sale Pero Porque lo Guardaste la pieza antes Es que es lo que me dio la sent Mira Vamos Voy a Entrar a tu partida Pues me ha interesado A la derecha Diego Es que además Dentro de un rato Habrá que cortar Porque ya está Que hay que ir a ver Los juegos Olímpicos Si no a ver Que encara Si Diego Los de invierno Como que ya me quedé Muy atrás Ya me quedé atrás No quiero saber No de esta ficha Ha sido tú Compañero Si Pues muchas gracias Es un máquina Un mastodonte Ay 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 A ver Yo ya tengo tics Buenos Ahora ya empezó a pillarle Los Estos son muy peligrosos Ah mierda La acabo de cagar La acabo de cagar Le podía haber hecho una casita aquí Al Diego Y no lo hice Otra casita más jodida Venga hombre Otra casita más destruida Venga Vamos Joder con la vida Chico Puta T de mierda Y no había una que se hacía con la T Una doble T Hay otra Espera Espera Aaaaa Aaaaa TKAR MORENO Esto la ganas Me parece No me hagas ni un puto caso Pero Hubo una Partida antes Que salió muy bien Pero esta no la estoy viendo Aaaaa Que podría Poder Aaaaa No me pongas ahí Gilipollas Joder Tío Merda No No Ay Que parada Hombre Pero que pasa No salta eso Aaaaa Bueno Bien Cago a cucho Uno de los dos Aún no muere Ay Por fin gané Jajaja Muy bien A ver Espera Que se lo parasamos Por allí A ver Máquina Esto por lo menos Desde ahí Claro Es que lo tenemos puesto Podemos hacer Que no pase basura Ninguno Y ya está Que no pase basura Nada Entonces Es un Tetris Normal Si se puede Hacer eso No 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 Mira le ponemos de uno Para que no sea una locura Pero para aprender Porque si alguien la manda Que nos de tiempo a Tetris clásico No no está Tetris clásico Ahora mandas uno A ver Para que no Para que no Para que no envíen basura Para que jueguen infinitamente Básicamente ¿Por qué tengo? Entre ellos LOL 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 Que cojones Ya me ha salido perfecto Aún no lo hago ya Pero Lo tengo Y el cubo Ahí existe la casita En otro sitio Ah Ya la cagué O no Lo que está pasando Porque a mí no me sale esa pieza De este lado O sea mona la pieza Y habría manera posible De hacer un Player En medio de un partido Si Me mola Si te digo la verdad Me gustaría verla Un Player Un Player En el medio de la partida Uy que partida más tranquila Dios mío Hostia Si la basura te favorece Te puede salir un perfecto Así en medio de la partida Joder Y aún así Con solo Un 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 De basura Y no Me está Me está Ah Diego Tú mira mi partido Tú mira mi partido Si ves una casita Me avisas Ay la leche Vale Pues ya no hay casita Si quieres te puedo llevar a configurar para que no te caiga Para que la gravedad no aumente También se puede hacer eso madre mía Si se puede hacer Es que pusiste la gravedad en cero Pero te falta cambiar otras dos opciones Lo que pasa es que cuando la uno se empieza a demorar mucho a jugar Básicamente se empieza a aumentar la gravedad para que obviamente cometan más errores y termine antes la partida para que no dure para siempre Aumento de gravedad Aumento de gravedad Aumento de gravedad Le pongo cero y ya está Le pongo cero y ya está Si A ver a ver Vamos Diego Y vamos a volver a atacar Es que el clear que me enseñaron es bastante fácil pero me faltan cosas A ver este es a la izquierda Y aquí que me falta Es la T de frente Espera me estoy viendo te sale el perfecto creo No no te sale Ah pero tampoco puedo cambiar a la T No no a ver No casi te sale pensé que te iba a salir No es que haya sido Y aquí que me quedaste Y aquí que te va a salir Ni si Me quedo Cuando se va a seguir Estoy allá No te sale No te salgo No me quedo T 보여 No te salgo No te salgo No te salgo Y aquí que no te salgo No te salgo Tenemos tantas cosas en la cabeza que al final no somos capaces. ¿Y de dónde eres, Martín? Cuéntame. Yo soy de Chile. ¡Oh, y de la otra parte del mundo, madre mía! ¿Veranito? Sí. ¿Qué suerte? Trae para acá el verano. Bueno, este año no está haciendo tanto. No está haciendo tiempo normal. Aquí estamos pasando frío. Pues aquí yo no. Yo estoy en manga corta ahora mismo. Bueno, no, sí, a vosotros no. Y el único que está pasando frío aquí soy yo, me parece. Me parece que sí, ¿eh? A mí me encanta mucho el frío, así que te envidio. Bueno, ya lo lío. ¡Ah, pues vete para China para los Juegos Olímpicos! Menos 26 grados. ¿Para China? En China, menos 26 grados. Igual eso hace calor ahí. ¿Por qué no me ha dejado...? ¡Eh, eh! Ahí te salió, ahí te salió. Pero la gravedad está en cero, no se pone. Hay que ponerla manualmente con el hard drop que se llama. Bueno, pero por lo menos aprendí a hacerlo. Sí. ¿Tienes Fortnite, compañero? ¿Cómo? Fortnite. Sí, lo tengo. ¿Rocker League? Me cago en el puto diablo. Eh, también. Pero no puedo jugar ahora porque tengo... No tengo tarjeta gráfica. Ahí no tenéis la nube. No tenéis... Bueno, Stadia dicen que va a desaparecer. ¿Cómo? Dicen que Stadia de Google va a desaparecer. Ah, sí. Yo tengo jugado muchas veces por la nube, pero no sé si ahí tenéis. No. Creo que está todavía como en fase beta, si no me equivoco. ¿Por qué? ¡Diego, cabrón! ¡Diego, cabrón! El de envidia ese creo que... No, ese no está disponible. Hostia, me acabo de salvar un huevo aquí, eh. ¿Se queda abajo? ¿Cae el logro o qué? No sé si le caería la conexión. ¿Diego? No, estoy, estoy. Ah, está esperando por mí. Es verdad que no cae, hijo de puta. Cabrón, como te empieza a soltar. Es que da miedo, tío. Se ha quedado FK. No, no, no me he quedado FK. Es que no me muevo. Joder, quedaste FK todo el tiempo que queda por la gravedad está en cero. ¡Diego, muévete! ¿O quieres que siga la partida? Espera. Diego, debe estar alucinando. No, yo para aprender, ¿no? No, yo para aprender. Me cago en la hostia. Me cago en la hostia, que putísima. ¡No vale, que me estás mirando! Estoy mirando, sí, te observo. O no nos verbes. Ahí viene, a ver si te viene la naranja, rápido. Bueno. Bueno. Pero así no te estaría contando nada. No sé si así dice bien. Me cago en la hostia, la que tienes guardada ahí, cabrón. No estaba viendo yo eso. Hijo de tu madre. ¡Huevón! ¡Ay, que me muero, cabrón! ¡Huevón! ¡Ay! Yo solamente te mandé eso. Luego fue lo entrando. ¡Ya, ya veo! ¡Ya veo! No, no. Yo solamente te mandé ese ataque. ¡Hostia, ahí el messenger! Iba con retraso, ¿sabes? Ya, yo veo que va con retraso. Pero mira, bueno, cinco minutos, ¿eh? Y si le pongo para que... Bueno, cuidado, o sea, yo... Cinco minutos más de menos. 0,0001. ¿Qué pasa si pongo esto? ¿Cuánto venía de previo definido? 0,0025, creo, con tres cerros. Si no me equivoco. Pues que vaya así. Así, Diego, tampoco se puede parar. A ver. Eso iría. Se puede poner derecha. Dejando tres espacios. Aquí. 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 Pa' ti, Diego, pa' ti. ¡Ay, ¿dónde era esto? Aquí. Creo que ya no te sale. No, ya no me sale. Ya no te sale. Cágonla. Es difícil, pero lo saqué un día jugando con ellos y... Así de repente dije, lo voy a sacar. ¡Ay, cojones! Suerte que no hay gravedad suficiente. Diego, acabas de ver las mierdadas que acabo de hacer. Aún no hay gravedad suficiente. Aún no hay gravedad suficiente. ¡Merda, Kona! Tío, ¿qué te has guardado ahí? Tío, ¿qué te has parado? En el orden correcto. En el orden correcto. En el orden correcto. Me gustaría poder... Puto Diego, me dejó una hostia. No, no quería hacer eso. Ay, coño, que acabo de tapar el hueco. Entonces, ¿qué te dices? Hacer aquí la construcción y ya está. Sí, igual no puedes hacer nada más. O sea, al menos un perfecto. Pero para sacar Diego seguidas aquí. ¡Ah, mira, ahora sí! Este 4 de golpe. Me gustó eso, ¿eh? ¿Qué vas a echar unas patititas tú por ahí? Diego, no, 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 no haces nada, cabrón. Y quiero un alto a pieza. ¡Ay! ¡Sí, sí! ¡Sí! 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 ¿Qué hora es? ¡Oh! La 1 y 4 de la mañana, me cago la hostia. Suerte que Diego vive con una hora menos. Acá son las 9. Esa es 9 de la tarde. ¿Las 9? Sí. Y a vosotros para ver los Juegos Olímpicos de China os dan bien los horarios. Mejor que aquí en España. Pues es cuadra de tarde, no. No, no, no es cuadra de tarde. No tengo idea. Empiezan a las... Aquí empiezan a las... 2 de la mañana. A vosotros os cogen a la tarde. Os cogen de noche. ¡Ay, mierda, puta! Me cago de que guagas. Me haces sufrir. No me haces sufrir. Diego, no me haces sufrir, cabrón. Aún duele más hacerlo más despacio. ¡Ahí, a la derecha, a la derecha! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Voy medio! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Ah, ah, ah! Bueno, ahora te va a caer esta, eh. Ahora... ¡Buf! Ahora te cae, eh. ¡No, no, 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 no! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! ¡Bum, bum, bum! Dos más uno. A ver... Yo aguantaré hasta y media y cortamos este directo, eh. Venga. A ver, ¿qué empezamos? ¿Con el palo? Eh... Te recomiendo que pongas el palo a la izquierda o derecha del todo acostado. Acostao. Eso. Sí. Ahí, 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 ahí. Eso, ahí. Ahora guarda la pieza y ponla a la derecha del todo. Vale. ¡Ah, no! ¡Me diste querer! ¡No, mamalote! ¡Lo que has hecho! ¡La cagué, mamalote! ¡Qué cagada! Se podría haber liado más, eh. Mmm... ¡Qué cagada! Ese era el problema máximo, mi... Mi máximo problema. ¡Hostia, Diego! Ahí te callaron un montón de ellas. No sé si es de bien, porque ahora tengo que... ¿Qué has hecho ahí? ¡Ey! ¡Ostras! ¡Déjame... ¡Mamaman! ¡Grande! ¡El nombre! ¡Oh! ¿Y dónde pongo yo esto? ¿Qué pasa, compañero? ¡Bienvenido al canal! ¡Estamos intentando aprender a jugar bien al... ¡No te trío! ¡Si te pillo, te trío! ¡Si te pillo, te trío! ¿Cómo hacer el Diego? Me gustaría poder hacer aquí un... ¿Y spin? ¡Ah, no, no, no! ¡Puta madre! ¡Si, si, si! ¡Giro, no! ¡Giro, no! ¡Giro otra vez! ¡Ahí! ¡Y spin! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! Es la primera vez que me sale bien. Le tengo mucho miedo, porque las coloco fatal. ¡Fuera! ¡Fuera! Hay alguien en el directo, ¿no? Ahí hablando. No, nadie. Acaba de suscribir... De seguirme uno, pero suena, pero no sé. No sé, no me fijé. Sí. Debería haber alguien en el chat, pero luego... ... mayores. Joder, aquí me empiezo a volver loco ya, eh. Me meto estas piezas, tío. No se puede bloquearlas. ¡Dios! Me cago en... Es que... ... te falta... ... más visión de piezas. Así como... ... a ver dónde las vas a colocar. A ver, no llevamos tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo llevamos jugando al Tetris? No, igual llevo su tiempo, pero... Nosotros llevamos menos de un año. ... Porque un amigo... ... un chaval amigo mío... ... que... ... del canal... ... no me gusta. No me revientes, Diego. No me puto revientes. Pues está puesto a 001, eh. Si, no... ... no, no. 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 No, no. No, no... No, nada que está. Ah, me salió bien, por hacer la casa, tío. ¿Qué le ibas a preguntar? ¿A quién le ibas a preguntar? A ti, que cómo aprendiste a hacer el perfecto, porque igual es una técnica muy avanzada. Me enseñaron. Me la han puesto y... ¿Cómo se llama? Es un buen jugador. ¿Qué dices? ¡Tu madre! Me haces decir cosas que no debes decir. ¿Pablo? ¿Alguien se llama Pablo? No. Pues eso me enseñó... Me enseñó... ¿Cómo? Que sabe jugar muy bien. ¡Vale! Izquierda, izquierda... O sea, la barra en el suelo, mayormente. Siempre estoy haciéndolo de la misma manera. A ver... Es que igual depende de cómo te vengan las piezas. Se pone la derecha en el toro, el padre lo pone lo... De pie. Ahí, ese de pie. Pero no sé exactamente cuándo... ¿Cómo? Que no sé exactamente cuándo tiene que caerle... En el sitio que le tiene que caer. Así sí. Mira, te habría salido un perf... Mira, guarda la pieza, guardala. Ahora, rótala dos veces y ahí te habría salido el perfect, ¿viste? Sí. Pero no... Pero es que ya no es... Es que este Diego no me dio ni tiempo a hacerlo. Llego Lucho. El orden de las piezas, como te digo... No te las faltan. Se pone dependiendo de cómo te vayan llegando. Porque hay veces que ni siempre... Hay veces que ya con las primeras piezas no te va a salir de ninguna manera. Por eso hay que ver bien, como te digo... Cómo vas a poner las piezas antes de ponerlas. Igual ya es un poco más avanzado, pero... Es la única forma de que te salga bien un puerto. Eh, pero eso lo aprendí rápido, más o menos, en la posición. Joder, ahí no quería tapar eso. Que la posición, más o menos, la tengo. Lo único es después llevarla un poco más a la práctica. Sí, sí, sí. De hecho, cuando entré al stream... Me impresionó a Vicky así como... Como sabe, perfecto. Igual es algo avanzado. Qué brazo, ¿no? Yo. Te acabo de mandar un... No me gusta, no me gusta esto. Pero creo que va a ser mejor así, eh. Ah, mira, el limpié. Es que vete. Sí. Obviamente con el tiempo... ...va a seguir mejorando. Y... Lo único que te recomiendo ahora es que simplemente juegues... ...hasta que vayas viendo de a poquito tú mismo las piezas. Así como colocarlas. Porque si ahora yo te diera así como un consejo... ...básicamente te estaría hablando en otro idioma. ...porque ya eres como demasiado nuevo. Jajaja. Y como te digo que... ...que... ...empieza como como era un perfecto... ...es como... ...es como demasiado. No es... No digo que sea malo, pero... ...jeje. Solamente debieras aprender otras cosas antes. Pues ya me sé hacer eso. Más o menos. Tengo que ver mucho las piezas. Sí. De vez en cuando va saliendo. La primera vez que me salió... ...por coincidencia... ...me descojoné vivo... ...y estaba jugando con ellos. Me empecé a reír... ...ah, que sí, Diego. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cuándo? ¿No te acuerdas el día que... ...estuvimos jugando... ...y pegué un grito de... ...me cago en la hostia, que va a salir? Ahora también el stream ocurrió. Es que esto no sé cómo hacerlo. Es que esto ahí... Espera, espera el azul. Creo, bueno, no sé. Igual es un mal consejo, ¿no? Ya, ya es lo que estoy pensando... ...que a mí me vuelve loco eso. Ah, mierda. Me acaba de pasar algo ahí. ¡La casita! Esa moló, ¿eh? Sí, estuvo bien. Es que yo tengo un problema... ...con lo de... ...cambiar las pietas. Muy gordo. ¡Ay! ¡Ay, tu madre, cabrón! ¡Ay, ahora me pongo nervioso! Mira, si quieres, antes de que te vayas... ...podemos jugar los dos, pero... ...para enseñarte... ...un poco... ...el... ...cómo... ...cómo es... ...es que... ...pienso... ...para ser el perfecto. Pues venga, métete, que jugamos... ...sí, si estoy en la sala, es solamente que... Toma, toma, más ceros, venga, más ceros. Más ceros. Hay un problema, me gustaría que juegamos los dos... ...porque si hay tres personas como que se ven... ...se ven así como atrás... ...bueno, pues jugamos una partida entre los tres así... ...y después jugamos una. ¿No te importa, Diego, no? Eh... ...no, no. A ver... Más que nada para... ...para que veas. ¿Esta es el suelo, no? A ver, espera, es que no puedo ver... ...porque... ...ahí sí. No, ya te he salido mal. El perfecto. ¡No! ¡No, no hice mal! ¡Qué mal! ¿Por qué no me deja girar esta mierda pa' aquí? Sigo sin entender... ...lo del movimiento, tíos. Sí, sí, es súper complicado. Nada más no teniendo gravedad, ahora no gira. Es que yo le enseñé algo a Yago y Yago ya es un reventacabezos. ¡Me cago en la hoja! ¿A que sí, Diego? Sí. Ahora con Yago hay que tener cuidado, que ya no sabemos las instrucciones que tienen. ¡Ah, mierda! O sea, tiene que haberla guardado. ¡Oh, no! ¡Joder, me! No, mejor no. ¡Mejor no, mejor no! ¡No, mejor no! ¡No, mejor no! ¡Joder, me vienen dos malas! ¡Ah, mierda! Y además no atapo. ¡Qué bien! Un buen aplauso por mí. Perdón. Perdón. No, no voy a salir. No va a volver a ocurrir. Madre mía, como te has reventao. Sí. A ver, Diego. Diego, déjame un momento a ver lo que va a hacer él. Me apetea el suelo a la izquierda, que dice playing, y pone para apretarlo y pone espectador. O lo puede mover a espectador y no se sale. ¿Cómo que si lo muevo a espectador y no se puede mover después? Sí, sí se puede, pero igual para que no lo eches. A ver, no, no lo voy a echar. A ver, Diego, mira tú. Tú échame una mano, ¿vale? A ver. Sí, a ver si entendemos. Oye, lo que pasa es que yo no sé hacer cantidad de... Ya, 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 ahora para que veamos los dos lo mismo. Yo voy a mirar para tu partida. Sí, también. Ya, mira, fíjate, ¿viste? Ahora creo que se puede hacer perfectamente. No sé si me va a salir, pero... Veamos si existe la posibilidad. Sí, sí existe la posibilidad. Mira, esto es lo que estoy pensando ahora yo en mi mente. La pieza que tengo guardada, que sería el palo... Sí. Tengo que poner ese primero y hacer una línea, ponerla acostada. Allí arriba. Tengo que poner... Sí, arriba. Tú, por mientras, construyeslo. Ah, mierda, ya la cagué. No, papá, no. No, no. Lo pongo abajo del todo. Ya. Para que haga dos líneas. Y luego, con esta que tengo aquí, la azul, completo las siguientes dos y haría el perfecto. Mira, fíjate. Palo, cubo, la doy vuelta y está el perfecto, ¿viste? Ah, eso es lo que me falla a mí. Pero, ¿viste que adelanté mis movimientos a tres piezas? Yo creo que sí que acabo de entenderlo, medianamente. Le di un botón que pone Zen y ahora estoy jugando yo solo y no sé cómo se sale. Deja apretado escape. Escape. Espera, que me mato para que vente Diego. Me mato para que entre Diego. Y jugamos la última. O sea... Qué bonito es. Esto es una victoria muy bonita. A ver, Guchito. ¿Qué pasó? Que ya lo metí en la partida. Vale, entonces es palo. O sea, esa era la solución de ese... Del mío, del problema que estoy teniendo. Es el palo arriba, el cubo abajo. ¿Cómo, perdón? A ver, a ver. Es que lo que te decía ahí es que esa es la solución de ese... De ese Perfect Clip. Porque al igual que ese Perfect Clip, hay otras soluciones. Como te digo, ese me salió de suerte solamente. ¡Ah, y la acabo de colocar mal! ¡Qué bien! De hecho, perfectamente pude haber fallado ese Perfect Clip y haber quedado humillado así. Decir, oh, mira, así tienes que hacerlo y no me hubiera salido. Pero me salió de suerte, como te dije. La cague, la cague, la puto la cague. Yo también, yo también. No, yo lo acabo de hacer fatal. Mima. Se está poniendo la cara, eh. Me está intentando esquivar a mí. Para no dispararme a mí. Pero se está comiendo todo el Diego. Pero... Ahora ya... Es raro porque no me están entrando, en realidad. Me están entrando, pero muy despacio. No, mierda. Aquí ya estoy, no lo consigo. Claro, te entran cada vez que tú pones algo. No, cada vez que pongo, vale. Perdón. Ay, que estoy en rojo. No. No. Sí, ese fui yo, perdón. No. Ah, pues así mola más, porque él ves donde... No. No. Mejor ir haciendo algo ya. No. Ah. Ay, que dolor. Ay, que dolor. Ya estoy viendo que estoy perdido. Espera. Ah. No. Vaca, puto. Vaca, puto. Ah. Me va a hacer un poquito de bullying. Hostia. Me da miedo. Sí, se me maté. ¿Qué? Ah, yo... ¿Cómo? Está que si me ha terminado, no lo perdías, pero sí. ¿No has visto qué cámara lenta? ¡Qué asco! No se puede perder por el centro, por lo menos. ¡Qué asco! No, no se puede perder por cualquier... Venga, la última, la última. Y ya. La última. Pero pones en mí porque yo soy muy cansado de hacer. Vale, a ver. Déjame ver esta. Es la que estoy haciendo yo siempre. A ver, voy a ver si sale el perfecto. Va, a intentar darle daño. ¡No, ya me salió! ¡No! Ya me salió. Ya me salió. Sí que se puede, creo, ¿no? A ver, voy a ver. Voy a matarme. Voy a ver tu partida porque... Cambié en opción. Y me hizo jugar mal. Por eso fallé. Esta sí. O es... No. No, no. Acortada yo. Sí, acostada. Mejor siempre acostada, ¿no? Sí, sí. Hubo aquí. ¡Aaah! Si te sale el perfecto, el problema es que tienes que hacer una... ¿Cómo se llama? Un spin con la S. Ah, no, mira, te sale. Pone la pieza verde que tienes. Pónela. Y bájala. Y luego rótala. Eso. Y ahí tienes el perfecto. Ahora el azul, ahí tienes el perfecto. ¡Ooooh! Que no me la llevo, que no me la llevo. No, no le llevo mucha basura. Vaya. Pues es que le tengo, ¿no? ¡Oh! Me hace gracia como sube. ¡Plu! 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 Ah, que me salió otro igual. Si. No, aquí ya cambiamos. Pero es posible que te pueda salir otro, de hecho hay gente que... Hay un modo que se llama Atlix en el Tetrio, que básicamente consiste en hacer puntos. Y la gente para hacer la mayor cantidad de puntos posible hace un perfect click tras de otro. Hace como... no sé, vamos a darle 20 perfect click. El de 40 segundos, no. Tengo que mirar 5 números. Al otro más. Sí, se llama Atlix, que es para conseguir la mayor cantidad de puntaje en 3 minutos. Ah, sí, ya sé cuál es. Se me va a enviar un vídeo para que veas. No, ya... Ahora sí que sé cuál es el Atlix. Sí, sí. Sí, sí, pero para que veas una runda así de alguien jugando al World Record, eh. Ten cuidado por si ponen algo de música. Porque como me pongo el copy y me... Ah, no, no. O la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué, la cagué muy bueno. Vamos a buscar el Tetrio. ¿A dónde te lo puedo mandar al general del service? Es que hay general, no sé. No, tienes uno que pone links. Ah, ya. Está bastante ordenadito ahí. ¡Merda! 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 ¡Asco! ¡Como el perro! ¡Asco! ¡Cuatro! ¡Vamos! ¿Qué pasa, Diego? Que ahora, al ponerlo tan despacito, va... ¿Qué haces? ¿Qué haces con una torre? ¿Qué haces con una torre? ¡Toma, anda! ¡Más amándula! ¿Cómo vienen tan despacito? Eso, en el Tetrio así, de mayor nivel, eso es suicidio. O sea, me acabo... Le acabo de cagar muchísimo. Uy, bueno, yo también. Pues ya te puedes morir. Vale, ya me morí yo. Ya lo tenía yo ahí puesto. Ya me morí. Ya te envié al canal de Links el récord mundial de Flix, que consiste en muchos perfect clips. Antes de ver el video, sí te recomiendo que pongas la velocidad en 0,5, porque es demasiado rápido. O un poquito más lento. Pero... No tiene... No, no, tiene música... Tiene pura música del Tetrio, esas cosas. Es que esa no tiene copero ahí. A ver, bueno... Mira, ponlo... Pausa el video... Y ponlo en 0,5... ¿Y por qué este hombre? Es muy rápido. ¡Ah! Baja la velocidad porque es muy rápido. Pero mira, ¿viste que hace los juegos como hasta perfectos? Uno tras de otro. Y hay distintas soluciones. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Y por qué a este hombre le aparecen...? No es cosa mía. Le aparecen de otra manera los... Los... Los colores. Como de diferente manera. No sé... No sé si es cosa mía ahora, por tanta velocidad. Mi más guapo. Si te imaginas el orden de las piezas... Lo digo por el... ¡Hostia! Pero viste... Que puto ma... ¡Oh! Desde aquí lo que... Como te decía, lo que quería sacar era eso. En realidad, todos los perspective que hace... Uno tras de otro. Y no es suerte. Es... Solamente sabe cómo... Poner las piezas. Porque... Él juega exactamente con las mismas piezas con las que jugamos tú y yo. Así. Tengo miedo. 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 mal un poco, vale bueno, gracias de Gucho, gracias Martín, y dame un segundo que veréis no me escapéis, no me hagas un 2000 bueno chicos pues muchas gracias a todos, ha sido una locura de directo y se ha desconectado, y se ha conectado en internet cosas raras, por parte de ellos así que nos vemos, muchas gracias y hasta mañana, chao